Le hemos preguntado a Dani Pedrosa qué piensa cuando entrena en bicicleta. Compito con una moto a 350 por hora en cada carrera. Nada parecido a cuando voy en bici a 30 por hora y de repente te pasa un coche muy cerca que puede darte o desestabilizarte. Ponte en mi lugar por un momento. Por eso, por favor, reducid la velocidad cuando os encontréis con un ciclista. Adelantadle con precaución, dejando como mínimo metro y medio de distancia. Podéis incluso cruzar la línea continua para hacerlo, siempre que sea sin riesgo. Y si eres ciclista, ve con cuidado. Si circulas en paralelo, hazlo como máximo de dos en dos. Cuando te pones en el lugar del otro, comprendes lo importante que es respetarse. ¡Gracias!